La canción La canción que nace De la tristeza Se fue forjando Cuando con tu pañuelo El adiós me decías Nunca creí que lo viva En las tiendas Te abrazaría En el puerto Tu imagen Que lentamente Desaparece Esos ojos chiquilines No se imaginan Que las aguas profundas Eternamente Los separaban Para que yo por los celos Solo estuve en la playa Para recordar tu pelo Tus ojos, labios Tu brisa clara Yo soy como la luz Y solo vivo Con tu luz El adiós me 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 La luz Pol canencia La luz La luz La luz La luz La luz Deja Ven Se El adiós me El adiós me El adiós me An� ¡Gracias!